Las criptomonedas y la privacidad financiera. ¿Qué tan seguras son realmente? Hola a todos. En los últimos años, las criptomonedas han ganado mucha popularidad como una forma de inversión y una forma de pago. Sin embargo, la seguridad de las criptomonedas es una preocupación para muchas personas, especialmente cuando se trata de la privacidad financiera. En este video vamos a analizar los riesgos y beneficios de las criptomonedas en cuanto a la privacidad financiera. ¿Pero qué es la privacidad financiera? Bueno, para empezar es importante definir qué es la privacidad financiera. Y nos referimos como a la capacidad de una persona para mantener en secreto sus transacciones financieras. Esto puede ser importante para evitar la discriminación o simplemente para mantener la privacidad de las finanzas personales. Criptomonedas y privacidad financiera. Las criptomonedas son una herramienta que muchos consideran útil para mejorar la privacidad financiera. A diferencia de las transacciones bancarias, las transacciones con criptomonedas no están vinculadas a la identidad real de una persona, ya que las criptomonedas son seudónimas. Y además, como no hay intermediarios involucrados en las transacciones, la información financiera no se comparte con terceros. ¿Son seguras las criptomonedas? Antes de que te lo cuente, dale me gusta y suscríbete a este canal. Ahora, hablemos de la seguridad de las criptomonedas. En general, las criptomonedas son seguras, pero con algunos riesgos. Las criptomonedas están basadas en criptografía, lo que significa que las transacciones están protegidas por algoritmos matemáticos complejos que hacen que sea extremadamente difícil hackearlas. Además, las criptomonedas son descentralizadas, lo que significa que no están controladas por una entidad o institución, sino que son administradas por la red de usuarios que las utilizan, lo que las hace menos vulnerables a los ataques cibernéticos. Sin embargo, como con cualquier forma de tecnología existen riesgos, los hackeos y los fraudes son dos de los mayores riesgos asociados a las criptomonedas. A medida que las criptomonedas han ganado popularidad, también lo han hecho los intentos de robo de las mismas. Si bien la criptografía hace que sea extremadamente difícil de hackear estos activos, no es imposible y se han producido numerosos hackeos en el pasado. Por lo tanto, es importante que los usuarios tomen medidas para proteger sus inversiones, como elegir un intercambio de criptomonedas de confianza y utilizar medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores. Otro riesgo asociado con las criptomonedas es la falta de regulación y la falta de protección para los consumidores. Debido a que las criptomonedas no están reguladas por un banco central o una agencia gubernamental, no hay un sistema establecido para proteger a consumidores en caso de fraude. Por lo tanto, es importante que los usuarios investiguen y elijan cuidadosamente los intercambios y billeteras de criptomonedas con las que trabajan. En conclusión, las criptomonedas son seguras pero están expuestas a muchos riesgos. Aunque las criptomonedas pueden mejorar la privacidad financiera de las personas, es importante que los usuarios tomen medidas para proteger sus inversiones, como elegir un intercambio de criptomonedas de confianza y utilizar medidas de seguridad adicionales. Esperamos que este video te haya sido útil para entender un poco más el ecosistema cripto y la privacidad financiera. Hasta la próxima. Chau chau.